Y desde hoy, el Valle de Aburrá cuenta con seis nuevas estaciones de medición de calidad del aire. La subregión queda ahora con 16 equipos de monitoreo. Susana Grisales nos amplía la información. Susana, adelante. Hola, muy buenas tardes. Con estas seis nuevas estaciones de monitoreo ya son 31. En total, las instaladas en todo el Valle de Aburrá, facilitando la gestión de monitoreo de la calidad del aire de las diferentes entidades, impulsando del mismo modo a la toma de decisiones y precisamente para evitar las situaciones críticas en temas ambientales. Algunos de los barrios en donde estarán ubicadas estas estaciones de monitoreo serán Alta Vista, El Poblado, Villahermosa, Belén, Las Mercedes, San Cristóbal y Aranjuez. Complementan y nos dan una visión muy clara de cómo es realmente la distribución espacial de este contaminante que lo venimos monitoreando de manera muy cercana para poder así hacer las gestiones en el mediano y largo plazo y también las alertas en el corto plazo sobre eventos críticos de contaminación. Con una inversión de 688 millones 500 mil pesos, estas estaciones de monitoreo fueron puestas en marcha con el fin de resaltar los avances en temas medioambientales de la ciudad. Es garantizar que estamos midiendo en todos los sectores del Valle de Aburrá, vamos a seguir fortaleciendo, que la ciudadanía tenga tranquilidad y sobre todo nos va a permitir caracterizar mejor dónde se está generando más el PM2.5. El 80% de la contaminación en la ciudad proviene de fuentes móviles, el otro 20% de fuentes fijas. Es por eso que ocho de estas estaciones de monitoreo están ubicadas en zonas poblacionales. Nosotros venimos avanzando ya en temas que son ya estratégicos para mejorar calidad del aire, como el trabajo con la Procuraduría, donde se le ha pedido a Ecopetrol que suministre combustibles de buena calidad para Medellín, diferenciales, entendiendo nuestra condición topográfica. Al finalizar este año deberán ser 37 estaciones de monitoreo en total con las que cuente el Valle de Aburrá. Este mes serán entregadas estaciones de monitoreo en los municipios de Copacabana, Bello, Envigado y Sabaneta. Esta fue toda la información por ahora, yo me despido. Soy Susana Grisales para Noticias Telemedellín. 20 años con voz.